Mirando a las estrellas, estoy de aquellas, ponte en mis zapatos para que lo veas, para que lo creas El MTK cumpliendo todas las tareas, desde tanga contra todas las mareas Pero si este es mi cuadra, aquí ningún perro se mea Haciendo conexión, la cuadra está en el zone, al HN, el bici, money, yo forjándome un blon Estoy sacándole jugo a mi tona, nana está llorando porque a su nieto nada le pase Y el nieto sigue fuera de la clase, fumando y que le hace ratando en la misma base Estoy viviendo en un cuerpo loco, pero pucho el botón y a la mierda todo exploto Estas son barras, no se escribe ahora, haciéndolo de cora, dicen que el morro casi no le atora Pero si me aplomo, ya casi no le tomo, dos caguas y me entono, pedo en el micro, fofofono Soy tranquilo, no me gusta la pelea, pero si este es mi cuadra, aquí ningún perro se mea Ningún perro se mea, aquí no das pelea, somos los de la cuadra, que conectan con quien sea Ahora con Retres Clan, mi carnal MTK, metemos rimas bien puras destrozando instrumenta Les damos puro fuego, en el micro yo lo pego, es tanta la destreza sin hablar mucho de ego Con las bases yo juego, le escribo luego, luego, traemos un flow pesado y como cola loca pego La rola que estamos haciendo va pa' todas esas cuadras, poco a poco vamos creciendo con Retres Clan en el mapa La 316 en el juego, de esta ya nadie se escapa, saben que estamos de subida con este estilo de empapas Quien chaca me beso, un tabaco pa'l estrés, destápate una caguama porque ya tenemos sed En conexión con Retres, la cuadra 316, para que no se te olvide, viva Michoacán y me Quien chaca me beso, un tabaco pa'l estrés, destápate una caguama porque ya tenemos sed En conexión con Retres, la cuadra 316, para que no se te olvide, viva Michoacán y me Mento y malvada, se morro bien placa, le gusta juntarse con sus camaradas Representando mi cuadra esta tanga, vámonos 3, yo la base pesada Le meto una rima, pa' que suene como me atrame, vayase la riata puto, su vida no me interesa Solo quiero fumigarme, madroga pa' mi cabeza, las voces me despiertan, tomo otra cerveza La pista es tensa, po' broncas y feria, bien pandillera, mi cuadra me respeta Vienen esos locos, se asoman por la ventana, bien critican a la rata Que tranza, me fumo, otro toque, destapo la guama, no me importaba Mi vida es la chingada, involucrada con armas y drogas Pensando que algo me toca por la espalda Que Mehrdad